Bajo la consigna por un futuro sin adicciones, Educación Hoy, Mónica Peralta junto con padres y madres del barrio La Lata están realizando una campaña de recolección de útiles escolares. Ya empezamos a juntar útiles escolares aquí desde el Taller de la Libertad, en el barrio La Lata. Ya desde hace bastante tiempo estamos trabajando, digamos, con las distintas formas educativas, digamos, no formales, a través de talleres, distintos talleres, y también el tradicional apoyo escolar. Así que, bueno, creemos que es importante que los chicos puedan comenzar las clases con sus útiles porque apostamos, digamos, a la educación desde ese punto de vista y más en lugares donde, digamos, tenemos que ofrecer a los chicos otro tipo de alternativa, ¿no? La situación hoy con la seguridad, con las adicciones, con el narcotráfico, es una situación compleja en nuestra sociedad y nosotros apostamos a la educación como una forma saludable de ofrecer a los chicos otro tipo de identidad. ¿Aquellas personas solidarias y dispuestas a colaborar, de qué forma pueden hacerlo? Bueno, donando en principio cualquier tipo de útil y escolar puede acercarse aquí a Garay 1289, de martes a viernes, a partir de las 17 horas, de 17 a 19 horas. También en una librería céntrica de la ciudad, en la calle Corrientes al 800, va a haber una urna para aquellos que van a comprar los útiles para sus hijos, pueden comprar un útil y dejarlo, digamos, en una caja para colaborar con el taller, además de las donaciones que se reciben aquí. Y bueno, también, digamos, aparte de útiles escolares, aquel que considere que tiene algo importante para dejar, lo puede hacer porque a partir de este lugar se distribuye a los chicos que más lo necesitan. El taller, estamos hablando que tiene ya 23 años aquí en el barrio, ha ocupado distintos territorios dentro del barrio, y hoy aproximadamente más o menos están viniendo 100 chicos, pero estos chicos también, digamos, incluyen a sus hermanos, a sus familias, y además todos los útiles que juntemos por sobre esa cantidad van a ser distribuidos a otros chicos del barrio también. Hay mucha droga, andan mucho en la calle los chicos. El taller siempre ayudó en esto porque es lindo, le enseña a estudiar, a educar, a todo. El taller es muy bueno, aparte los chicos míos ya son grandes, ellos vienen hace años, yo lo traigo ahora, lo traigo a las nenas chiquitas, y yo estoy re contenta con el taller, muy agradecida de todo lo que le den a los chicos míos. Mi hija tiene 12 años, 13, noto muchos cambios, tengo la otra nena de 4 también. ¿Qué actividades realizan ellas? Sí, muchas actividades, dibujo, le enseñan a leer, a escribir. Yo empecé a los 8 años a ir, y ahora vienen mis dos nenas, tengo una de 4 y una de 9. ¿Te brinda tranquilidad que tus hijas estén aquí? Sí, muchísimas, porque yo ya estuve ahí y ya sé la gente que es, cómo es el trato. La verdad que sí. Es un lugar para recomendar. Sí, la verdad que sí.